Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Tú vienes a Cristo Jesús Y a Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Es lo que puede salvar al pecado Una mirada, una mirada Es lo que puede salvar al pecado Y si tuvieras a Cristo Jesús Te preguntarás ¿Por qué una mirada se ve? Es lo que puede salvar al pecado Oiga, oiga Si tuvieras a Cristo Jesús Te preguntarás ¿Por qué una mirada se ve? Es lo que puede salvar al pecado ¿Por qué una mirada se ve? ¿Por qué una mirada se ve? Es lo que puede salvar al pecado Espíritu Santo Sentimos su presencia Que el amor del Señor es grande con nosotros A nuestro hermano Francisco Rosario Muchísimas bendiciones También a su querida esposa A nuestra hermana Loida Muchísimas bendiciones en el nombre del Señor Que acaban cantar esta hermosa alabanza Si carla, si van a mover delante de la presencia del Señor Aquí estoy amado Rey Te adoro con todo mi corazón Muchísimas bendiciones en el nombre del Señor Levantemos las manos a su nombre Y en la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Y en la gloria sea para Él ¡Viva el Rey! ¡Oh, viva el Rey! ¡Ay, viva nuestro Salvador! ¡Oh, viva el Rey! ¡Oh, viva el Rey! ¡Oh, viva el Rey! ¡Ay, viva nuestro Salvador! ¡Oh, viva nuestro Salvador! Gloria al Señor Van a la poner de pie Cantemos al Señor Con todo nuestro corazón Chipanala a danzar y mover Delante de la presencia del Señor Y lo cantamos Con todo nuestro corazón Y con toda libertad ¡Vamos! ¡Juntos conmigo! ¡Juntos conmigo! ¡Vamos! ¡Se ve bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juntos conmigo! ¡Juntos conmigo! Y en que la gloria sea para ti Viva el rey, viva el rey 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 Vemos las manos a conocer Y en que la gloria sea para ti Ay, levantemos las manos a conocer Y en que la gloria sea para ti Viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey Viva el rey, viva el rey, viva el rey Y yo me siento libre, y yo me siento libre Y yo me siento libre, y yo me siento libre Y yo me siento libre Levantemos, lanzamos a su nombre Y en que la gloria sea para ti Levantemos, lanzamos a su nombre Y en que la gloria sea para ti ¡Ay, viva el rey! 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 Las manos a su nombre Y en que la gloria Se agarrará Ay, levantemos Las manos a su nombre Y en que la gloria Se agarrará Ay, viva el rey Ay, viva el rey Ay, viva el rey Su salvador Viva el rey Ay, viva el rey Ay, viva el rey Ay, viva el rey Y en que la gloria Se agarrará Ay, viva el rey Ay, viva el rey Ay, viva el rey Ay, viva el rey Y en que la gloria Se agarrará Ay, viva el rey Ay, viva el rey Ay, viva el rey ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!